¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos a Carlos y bienvenidos a Enchartetos! Muy bien, pues volvemos a la gruta esta nevada, donde nos encontramos el otro día, pues eso, un monstruito. Vale, es por aquí. Y bueno, pues, a ver, intentamos matarle y todo eso, nos atacó varias veces, de hecho nos mató una vez. Y nada, ¿eh? ¿Por qué no viene para acá esto, hombre? A lo mejor es por ahí. Hola, ¿es por aquí? Ah, no, mantengo. Ah, sí, es por aquí, vale. Venga. Eso digo yo. Porque así no puedo. ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí. Eh, perfecto. Muy bien. ¿Y dónde ha sacado la caja? No recuerdo que aquí hubiera una caja. Yo le sigo, ¿eh? ¡Corre! Eh, pistola. Ah, esos tíos caían como moscas. Vale. ¿Te voy a disparar a alguien o algo? ¿Qué pasa? ¿Tengo que ir por ahí o qué? A ver. O por aquí. Eh, tesoro. Toma ya, ¿qué es eso? Una cosa rara. Está hasta una lámpara. Vale, volvemos. Bien. Vale. Sí, pues si me mato, pues me maté. Yo qué sé. Me maté. A ver, ¿qué te hagas? Eh, la pistola. Ostras, si no he cogido el... A ver. Ah, sí, vale. El tesoro lo he cogido. Perfecto. Vale, vamos. A ver. Entonces, ¿qué? Por aquí no. Por ahí ya sabemos que no. Por allí... Es que de allí venimos. Vale, veo la caja. Vale. Perfecto. Esto servirá. Vale, vamos. Bien. ¿Vienes? Ostras, que no viene. Me deja tirado. Vale. Pues nada, ya seguiré yo solo. Ah, escalera. Vale. ¿En serio no me sigue? ¿O sí? Ah, vale, ya está ahí. Qué bien. Qué rápido y eficiente es. Algunas escaleras. Vale. Ope. Escaleras. Llegaremos a algún lugar. Hombre, a algún lugar llegamos. Oh, qué chulo. Corazón de hielo. Oye, no le quiero dejar muy atrás. No voy a hacer que me vayan a atacar. ¡Hala! Ostras, esto da yuyu, eh. ¿Ese se supone que es el monstruo? O sea, ¿es una representación del monstruo? No sé. Que es como una especie como de jet igual. Espera, es que quiero ver si hay... No, no hay tesoro. Vale, vamos. Oh, cómo mola. Eso mismo. A ver por aquí qué hay. ¿Qué te juegas a que tenemos que llegar hasta esa estatua? Opa. Tenshin, colócate sobre ese otro interruptor. Este aquí listo es, eh. Vamos, Tenshin. Es fácil de decir. Ay, ay, ay. Que se queda atrapado el Tenshin. Vale, vale, vale. Y si me bajo, él se mata. Vamos, Tenshin. Tú puedes. Hola ahí, te he visto. Vale, ¿yo qué tengo que hacer? Ah, yo tengo que... Tengo que... ¿Qué? Ah, por aquí. Vale, hay una palanca aquí muy bien puesta. Ostras. Porque a mí me toca el defectuoso. Jope. Vamos. A ver, sube. Ahí. ¿Qué suena? No, 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 no. No jorobes. Corre, 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 corre. No. No. Eso no se vale. A ver, pero luego ¿a dónde me tengo que enganchar? A la cabeza esa. Vale, a ver. Vamos. De ahí a donde salto. ¿Vale? Corre. 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 Bien. 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 Pues más o menos es lo que he hecho antes, ¿eh? No ha querido hacerme caso. Me enlazan. Vale. Ahí. Y de ahí a... Ah, no. ¿En serio? ¿Otra vez? Venga, vamos. A ver. A la tercera va la vencida. ¿Qué dicen? Vamos. Venga. Corre, 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 corre. Bien. Bien. Perfecto. Corre. 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 Vale. Vamos. Vamos. Salta. Perfecto. ¿Qué ahora? No, no, no. No te balances. Vale, vale. Ahí. Así. Así no me mato. Podríamos encender un fuego, ¿no? Para que esto se caliente un poco. Vale, esos son como campanas. Podría trepar por esas cosas si estuvieran más bajas. Si estuvieran más bajas. Oye, Tenzin. Baja las cosas. ¿No hay ningún interruptor por tu lado o qué? No hay. Eh, sí hay, sí hay. Parece que aquí abajo hay un interruptor. Vale, espérate, eh. Hay un interruptor y más cosas. Unas escaleras, no nada. Ah. Vale. Pues voy a pulsar interruptor. Ah, y ahora le da él y baja las mías. Tenzin, activa el interruptor. Esto ya es otra cosa. Perfecto. Vale, no hay de eso, ¿no? Vale. Vale, ¿qué está haciendo? Ah, ostras. El ya va por ahí. Ah, que esto gira, tú. Vale. Vale, vale, vale. Salta. Muy bien. Vale. Eh. Ostras. Bien, 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 bien. A ver, espérate. Claro, las cosas estas de madera me fastidian la vida. Corre, 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 corre. No, no, no. Ahí. Vale. Vale, he visto un interruptor abajo, eh. Vale. ¿Qué debo ir? No, por ahí no debo ir. Vale. Por... A ver, sube. Vale, sé que es por ahí, pero no sé si me tengo que subir primero ahí o allí, directamente. ¿Llego? Ah, me mataré. Ah, no, vale. Uy, uy, uy. Vale, vale. Vale, vale. Perfecto. Madre mía, menuda... Máquinaria que tenían aquí los tibetanos estos extraños. O los monstruos. Es que a mojero ser inteligentes. Espérate, 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 espérate. No, 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 no. Me va... Me va a matar esa cosa. Ah, caía, claro. Tengo que dejarme caer. Ah, digo, me mato por aquí. Vale, no hay tesoro, no hay nada. Ostras. Una. No, no, no. No, no, no. Eso. Ahí. Perfecto. Vamos. Muy bien. Por aquí no hay nada. ¡Corre! Uy. Casi me da la cabeza. No, no, no. No sabía que había que saltar. Es que... Cuidado, espérate, espérate. Todavía no. ¡Papararse! Bien. Bien. Vamos. 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 Perfecto. Perfecto. Ya tengo que dejarme caer. Dejarme caer. Y... Ostras. Y Tenzin, ¿dónde estará? Vale, tengo que ir ahí. Espérate tú. Ah, entonces subo, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué me hacen? Tuve con el camino fácil. Ah, qué... Qué fuerte. ¿La habéis visto, no? Que estaba allí al fondo. Esto está girando, eh. Vale, tengo que ir... Ah, me ha ido una cuerda. Vale, tengo que ir ahí. Vale, vale. Perfectísimo. No, 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 no. No, 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 no. No, sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, pero, repito, esta maquinaria, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que mueve? No sé qué... Ah, vale. No. Recarga. Me tengo que subir aquí, supongo, ¿no? Vale, vale. Vale, ostras, se habla por aquí. Madre mía, qué lío, eh. El sitio. No está el solo. Jope. Vale, por aquí está un poquito el solo. Por fin. Madre mía. Ah, esto es un pie. Ostras, qué fuerte. Hay un señor ahí. Vale, y por aquí... ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña? A ver. Dale, Tenzin. Ostras. Ay, ya, 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 ya. Ya, ya, dice. Ah, que a mí se me cae una campana de estas. Míralo. Las dos. Ala, yo no tengo puente. Ah, mira, hay una escalera ahí. Qué fuerte, vale. Vamos. Llegaré ahí de algún modo. Supongo que no será fácil. ¿Qué te siento fácil? Eso no se vale. Vale, más mecanismos. Vale, vale. Espérate, que me centre yo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Ahora es que subir o bajar, ¿no? Vale, bajar muero. ¿Cómo va? Ah, sí. Vale. No, no, no. Vale. Eh, ¿cómo llegó ahí? Para aquí. Perfecto. Vale. No, espérate. Un poquito más, un poquito más. Espérate, muévete un poquito. Eso. Ahí. Una, dos. Ahí te he visto, Nathan. Vale. No, no, no. No, no, no. Vale, vale. No, no, no. Vale. Vale, tengo que ir ahí. O sea, tengo que esperar que suba bastante. Bueno, suba bastante, solo hasta ahí puedo. Uy, ¿lo ha hecho? Uy. Vale, eso, baja. Por aquí. Ah, vale, hay una cuerda. Eh. Vale, tengo que bajar, tengo que bajar. Vale. Y esto me dejan en el suelo, ¿verdad? Dime que no me mato. Vale. Vale. Para aquí. ¡Ugh! Perfecto. ¿Qué suena? Como yo. Ah, vale, vale, vale. Madre mía, es que te hacen dar una de vueltas. Corre, corre. Corre, corre. No. Salta. Salta. No. Enlazan a veces es medio tonto. A ver. Enlazan. Engáchate al lado. ¿Qué haces? Ahora. Corre. Vale. Y subimos. Vale, ahora hay que ir por ahí. No, no, no. Ya no voy a comentar nada. Nazan. Vale. Venga. Salta. Salta. A ver. Es que tengo que ir por ahí. Por narices. Ahí. Bien. Eh, ¿y eso? ¿Por qué brilla? Llego ahí. Ostras. Eh. Dame el tesoro. Que seguro que es un tesoro. Toma. Para mí. Perfecto. ¿Y ahora me suicido o qué? Bien. Vale, 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 vale. Guarda la pistola. Vale. ¿Y ahora qué? Ahí está. Eh. Tenzin. ¿Dónde está? Ah. ¿En serio? ¿Qué locura es esa? Esto será un broma. ¿Me puedo bajar ya o qué? Suena como agua. Ay, que se están bajando. Vale, vamos. Ahí, suena. Suena un reloj. Corre, 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 corre. Uno. Ay, eh. Me está dando miedo, eh. Salta. Ahí, ahí, ahí. Algo, vamos. Ayúdame. Buenos reflejos. Ya, actes. Vale. O sea, aquí, si no venimos de dos en dos... Aquí no te mueres. Ahora entiendo tanto el mecanismo. Mira, está dando vueltas. No sé, tiene una cara a bicho. Tiene una cara a bicho. ¿Qué canta? Ay, 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 no me gusta ese sonido. No quiero saber qué es. Vale, me estaba sumergiendo. Tenzin, nunca has llegado tan lejos, ¿verdad? A ver. Escaleritas. Uy, eso tiene... Mala cara. Ya no se están encerrando. Esperemos que haya otra salida cerca. Drake. De la show. Ah, ahí está mi nombre. Oh, gente mata. La expedición de Saffer. Es verdad que a todo esto hemos venido a buscar a estos personajes. No se me parece. Ah, trocitos. Más resina. Más resina. A lo mejor es que la piedra está hecha de resina. Vaya. Le han pegado un tiro en la cabeza. Mira esto. Les dispararon a todos. Estatan. Fue él. El que sobrevivió. Es el Irminsul. El árbol de la vida. La Nenerve. ¿Eh? Ay, Dios. Eran de las SS. No costumas. De verdad. Estaban en todos lados los nazis. Es que a lo mejor la piedra resina. ¿En qué se convertiría un hombre? En bicho. Vale, en la primera parte teníamos los zombies estos. Pensen. Esto lo hizo Zaffer. Ah. Zaffer los mató. Vale, vale. Sí. Solo así los detendría. Y nos... Bueno, 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 bueno. Tenemos que encontrar una salida. Ahora. Nos ha mandado aquí para morir. Vale. Así se hace. Vale. Vale. ¿Por qué no...? Ah, porque lo tengo a tope. Vale. ¿Qué hacemos tú? ¿Por dónde vamos? Van a entrar. A ver. Eh, hay un interruptor. ¿Dónde? Ah, allí. Salgamos de aquí pitando. Exacto. Pero no hay tesoros, ni hay nada. Buah, veo muchas armas aquí, eh. Voy a investigar un momento a ver si hay tesoros. Que puede que haya alguno. Vale, por aquí no hay nada. Vale, no. Vamos rápidamente. Vamos. Venga, vale, vale. Vale, a ver. Ahora se abrirá la puerta y vendrán todos los bichos malos. A ver. Sí, sí, verás tú. Míralo. ¡Dos! Bueno, bueno, bueno. Que están rompiendo, pero bueno. Que eso es patrimonio de la humanidad. ¿Os creéis? Pero bueno, que te estoy matando. Vale. ¿El otro dónde está? ¡Ay, no! Me ha lanzado un boloncio. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Cuidado, eh. Es lo que pasa cuando nos cogen, eh. ¡Tenshin! ¡El ascensor está abajo! ¡Salta! ¡Corre, corre! ¡Tenshin! ¡Venga, Tenshin! No, 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 no. No me matéis al Tenshin, eh. Bien, bien, bien. No, 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 no. Vemos Tenshin. Venga, hasta luego. Lo hemos conseguido. Sí, bueno, espérate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, puta! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Pero bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Oil! ¡Qué estrés! Vale, ¿y dónde estamos ahora? ¿Estás bien? No hace falta ya que hablen el mismo idioma. Ya se entienden. La aldea. Esos son los de Lazarenco este, ¿cómo se llama? Lazarevic. ¡Ay, pobre! ¿Qué ha pasado? ¡Bema, jod! No lo sé. No lo sé. La tiene Shaffer. Ah, su mujer. Se fueron por allí. Vale. Nate. Es culpa nuestra. Somos los responsables. Tú quédate aquí. Manténlos a salvo. Venga. Vale, vale. Bueno, vamos a dejar el vídeo de aquí. No sé si podré guardar. Voy a probarlo un momento. Sí. Me dejan guardar, así que dejaremos el vídeo de aquí. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros. Espérate. A ver si me van a matar. No olvidéis suscribiros para seguirme en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta el próximo vídeo. Chao, 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 chao. ¡Nos vemos en el siguiente día!